Liderazgo de España en la construcción europea. Durante estos cinco años, España se ha consolidado como un país central en la Unión Europea, liderando los principales debates y apoyando las iniciativas dirigidas a reforzar la integración económica y social, la autonomía estratégica de la UE y la construcción de un espacio de valores y libertad. Para seguir avanzando en esta dirección, impulsaremos una reforma de las reglas fiscales europeas que permita conjugar la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo y la consolidación de la deuda pública con el crecimiento económico, la creación de empleo y la agenda de inversiones sociales, verdes y digitales. Estas reglas fiscales deben acometerse a través de planes nacionales adaptados a la realidad de cada Estado miembro. Impulsaremos la Unión Bancaria y de los mercados de capitales para disponer de mercados financieros sólidos, mediante la reforma del marco de gestión de crisis bancarias. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 33. Impulsaremos la competitividad de las empresas europeas y la autonomía estratégica apoyando las mejoras del marco de ayudas de Estado, la protección del buen funcionamiento del mercado interior, la reforma del mercado energético europeo, el avance tecnológico en el ámbito verde y digital y el impulso de capacidades en el ámbito de la ciberseguridad y la industria de defensa. Reforzaremos e impulsaremos los instrumentos para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Impulsaremos el refuerzo del marco regulatorio e institucional para luchar contra los flujos financieros relacionados con las redes de delincuencia internacional. Apoyaremos la candidatura de Madrid como sede de la nueva agencia europea contra el blanqueo de capitales. Apoyaremos un refuerzo del presupuesto europeo con nuevos recursos propios que garanticen una financiación suficiente para los programas y acciones de la UE. Desarrollaremos un marco adecuado en el ámbito de la Unión Europea para la inteligencia artificial que garantice la seguridad y los derechos fundamentales de las personas y las empresas. Impulsaremos sistemas de pagos internacionales eficientes y seguros. Impulsaremos las iniciativas para extender los sistemas de pagos instantáneos disponibles en España, así como los proyectos para disponer de mecanismos baratos, rápidos y seguros para los pagos internacionales de personas y empresas. Reforzaremos la cooperación con América Latina, apoyando la conclusión de los acuerdos comerciales en marcha, Chile, México y Mercosur, y el apoyo financiero a los proyectos estratégicos para el continente. Reforzaremos la perspectiva social del semestre europeo para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible, desde el punto de vista social. Gracias. 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 Gracias.